Venir a Santa Cruz de Montpós hoy tiene un atractivo diferente, un plan turístico al que ustedes no se van a resistir. Ya estoy a bordo de Canoa Río Magdalena y vamos a compartir juntos esta experiencia turística que nos lleva a la tierra de Dios de Bolívar, para todo el mundo. El recorrido es un recorrido que demora una hora y media, comenzamos de la barra de la Chopperena hasta un pueblo de mandalina que se llama Peñoncito. Le presentamos un coctel y allá a Peñoncito vamos a ver el atardecer. Vemos un atardecer muy hermoso, vemos animales, aves, y también vemos la ciudad de Montpós de noche. Estar aquí en Montpós, yo nunca había venido y estoy como así. Es impresionante, mente espectacular, la experiencia ha sido maravillosa porque es entre amigos, entre gente buena onda, entre gente súper talentosa, entonces eso me tiene súper contenta y esto está divino, demasiado. Bueno, a toda la gente que todavía no se atreve a hacer turismo por nuestro hermoso departamento Bolívar, están supremamente invitados porque es algo que hay que hacer, no se van a arrepentir, además que estar en un crucero por el río Magdalena no es lo mismo. Esa es una experiencia que no van a encontrar en ningún otro lugar, solo aquí en Montpós, así que están súper invitados. a canoa del río Magdalena, así que aquí los esperan.